Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otros resúmenes del encuentro. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido donde Colonia perdió 3x1 como local contra el Stuttgart. Vamos a decir que los tantos fueron marcados de esta manera. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver todos los goles como ya hemos hecho en el Mundial y en la Copa América. Modeste, el ex hombre del Bordeaux, marcó el 1-0 en el minuto 19. En el minuto 36 Didavi empataba el encuentro. Wendt en el minuto 51 ponía el 2-1 y el 3-1 Genter en el minuto 83. Así que ahora vamos a repasar las distintas alineaciones. Recuerden que esto lo hacemos desde el Mundial y la Copa América de hacer los resúmenes y poner el link en la parte de descripción. Y recuerden que ingresando a footballfum.com.ar ustedes pueden logriarse a la página, mandar una nota de información, de opinión, un video, una imagen, lo que ustedes deseen. Y nosotros lo vamos a publicar en la página. Así que vamos a repasar las formaciones. Para el local estuvo Hort, Holkosby, Maro, Heitz y Héctor. En el medio campo, Lehmann y Bou, Wittencourt, Osako, Ries y Modeste. Fueron los 11 del local. Y del visitante fue Titton, Grosskroy, Schumbach, Niegemeyer, Insuba, el argentino, el zurdo, el ex Liverpool. Die, Henter, Rupp, Didavi, Kostik y Werner. Este es muy buen jugador el número 19. Así que dicho esto nos vamos a volver a encontrar más tarde. Suscríbanse al canal, pongan me gusta, comenten en el video y compartanlo. Abrazo de gol. Chau. Chau.